Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a empezar esta sesión de hoy, que vamos un pelín de retraso. Tengo el placer de presentar a la profesora María Vallet, que es la que nos va a impartir la primera conferencia de la sesión de hoy, titulada Materiales cerámicos para aplicaciones en medicina. Bueno, para muchos de los que estáis aquí ya es conocida la profesora María Vallet, pero tengo que decir unos pocos datos biográficos del gran currículum que presenta la profesora María Vallet. Quiero indicar que es doctora en ciencias químicas, se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid, ya en el año 1974, que desde 1990 desempeña la Cátedra de Química Inorgánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su ya dilatada trayectoria de investigación, su brillante trayectoria investigadora, ha recibido muchos reconocimientos. Destacaría que recibió el Premio Nacional de Investigación y es medalla de oro de la Real Sociedad Española de Química. Es académica de número de las Reales Academias de Ingeniería y Nacional de Farmacia, que ha recibido el Premio Franco Español 2000 de la Société Française de Chimie. El Premio de la Real Sociedad Española de Química 2008 en Química Inorgánica, patrocinado por Kerabén. Más recientemente, la IUPAC le ha designado como Distinguised Woman in Chemistry or Chemical Engineering. Es Fellow of Biomaterial Science and Engineering del International College of Fellows of Biomaterial Science and Engineering. Y qué decir que es una persona que ha dedicado la mayor parte de su trayectoria investigadora al campo de las biocerámicas, siendo una de las referencias, diría, mundial en este campo. Pues tenemos hoy el gran honor, como las conferencias también, que nos van a continuar después, de tener a la profesora María Vallet, una gran personalidad científica, pero sobre todo, y destacaría, que es una gran amiga. Bienvenida, Marita, y muchas gracias por atender nuestra llamada. Te cedo la palabra. Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ello. ¿Así se oye bien? Bueno, lo primero que quiero es agradecer esta invitación, en particular a mi amigo Juan Carda, que somos amigos ya desde hace tantos años que no lo vamos a decir, para que no hagan cálculos malignos. Yo sí deciros que estoy encantada una vez más en Castellón y su provincia, y en este caso en Vilarreal, que solo conocía, porque como mi buen amigo Juan Carda vive aquí, pues había tenido el placer de conocer el pueblo y los restaurantes de aquí con Juan, pero no había tenido todavía la oportunidad de hacer nada cultural. Juan, el título lo ha puesto Juan. Me dijo, quiero que nos hables de materiales cerámicos para aplicaciones en medicina. Tal cual puso Juan el título, yo lo he mantenido. Bueno, pues ahí, pensando que os iba a contar de materiales cerámicos para medicina, pues os voy a contar en todo en lo que yo trabajo, pero intentando darle una visión general, no particular de lo que yo hago. Desde las cerámicas, las biocerámicas, como se llaman las cerámicas que se aplican en medicina, por supuesto, se están utilizando desde hace ya muchísimo tiempo para reparar nuestros huesos y nuestros dientes, pero en la actualidad, con nanopartículas cerámicas, se está intentando buscar soluciones para el tema del cáncer, como intentaré contaros en la segunda parte de la charla. La primera vamos a lo tradicional y menos tradicional y la segunda a lo que es totalmente novedoso. Bueno, esto, si veis esta imagen, no hace falta que penséis que, aunque os estéis riendo ahí todos los jovencitos, vais a llegar ahí, vais a llegar todos. Y hay, fijaros, la incidencia de osteoporosis es de una de cada dos mujeres, pero en hombres es de uno cada cuatro. O sea, que la incidencia en osteoporosis es muy grande, pero claro, cada vez vivimos más, muchísimo más. Ese es un punto álgido en el tema de investigación en biocerámicas, pero no solo ahí, por supuesto, todo lo que es un cáncer de huesos, todo lo que es un traumatismo de cualquier tipo, todo lo que es un accidente con una caída, lo que sea. Fijaros, esto es cómo son nuestros huesos sanos, jóvenes. Y ahora os voy a poner una imagen de los huesos osteoporóticos. Fijaros la cantidad de masa ósea que se ha perdido. Eso es lo que hace que los huesos osteoporóticos sean tan frágiles y haya tantas rupturas. Está calculado que las mujeres por encima de 50 años sufrirán alguna fractura por osteoporosis a lo largo de su vida. O sea, que el porcentaje es muy grande. Bueno, ¿qué soluciones hay para los problemas óseos, tanto de huesos como de dientes? Pues buscar sustitutos naturales o artificiales. Yo, en la charla de hoy, me voy a centrar solo en los artificiales. Bien, las biocerámicas. Las biocerámicas se están utilizando para relleno de pequeños defectos, para pequeñas piezas y para recubrimientos de implantes metálicos. Y actualmente, con muchísimo interés, se está trabajando en cerámicas para hacer sustratos para ingeniería tisular, que también de eso os voy a hablar. Fijaros que las cerámicas que se utilizan en el mundo de la medicina, o sea, yo hace 20 años, un poco más de 20 años que me dedico a esto, pero antes me dedicaba a las cerámicas. Por eso, de ahí viene la relación con Juan y con Puri y con Eloisa, de hace ya muchos años. Y entonces, yo trabajaba en otro tipo de cerámicas. La primera cosa que sorprende en esta aplicación de las cerámicas para el mundo de la medicina es la restricción en la composición. Eso también podéis entender que es fácil de procesar porque, naturalmente, no podemos meter muchos de los elementos del sistema periódico que estamos utilizando para hacer pigmentos, por ejemplo, en el cuerpo humano. Y eso nos limita mucho. Fijaros, aquí están todas las cerámicas que se utilizan. No son muchas. Con la cantidad que conocéis vosotros, no son muchas. Yo las he clasificado por su reactividad. Y por su reactividad, lo primero, las inertes. Y dentro de las inertes, pues la lúmina, la circonia, los carbonos, el nitruro de silicio, el carburo de silicio. Pero fijaros que también está la hidroxapatita, que es el componente mineral del hueso, siempre que esté sinterizado. Vamos a ver luego eso. En los bioactivos, que son los que reaccionan, los inertes, naturalmente, no reaccionan con el cuerpo humano y forman una cápsula fibrosa. Y los bioactivos reaccionan y forman el producto apetecido por el cuerpo, que en este caso es la formación de nuevo hueso. Entonces, ahí también tenemos varios paquetes, pero fijaros, vuelve a estar la hidroxapatita. Pero ahí no está sinterizada. Ahí tiene un tamaño de partícula pequeño. Y dentro de eso también están todos los vidrios bioactivos y todas las vitrocerámicas. Y luego tenemos los degradables. Los degradables son los que se ponen en defectos, pero para que sean rápidamente, como su palabra dice, degradados. O sea, su permanencia es muy pequeña, porque se degradan rápidamente. Y ahí tenemos los sulfatos y los carbonatos de calcio. Pero volvemos a encontrarnos con toda la familia de los fosfatos y con la hidroxapatita otra vez. Aquí es que esto ha sido una faena del PowerPoint. Esto es nanómetros, no micras. Entonces, fijaros, que podemos tener elementos, cerámicas, la patita es un fosfato de calcio. Lo tenemos en los tres paquetes. La diferencia, y eso lo sabéis vosotros perfectamente, depende del tamaño de partícula, de la cristalinidad y de la porosidad. O sea, cuanto más grande sea el tamaño de partícula, cuanto más cristaleno sea y cuanto menos poroso, estaremos dando todas las premisas necesarias para que esa sal, fosfato de calcio, se comporte como un inerte. Por el contrario, cuanto el tamaño de partícula sea más pequeño, la cristalinidad sea más baja y la porosidad sea más alta, estaremos favoreciendo la hidroxapatita biodegradable. O sea, que no vale solo colocarlos por concepto de composición, sino una misma composición en función de tamaño de partícula, cristalinidad y porosidad, puede variar de un sitio para otro. Bien, esto es grosso modo lo que tenemos. Las aplicaciones tradicionales, no os la voy a contar, las sabéis vosotros mejor que yo. Vamos a ir un poco a qué es lo que está pasando en estos momentos en el mundo de las cerámicas, si queremos hacer andamios, scaffolds, para regenerar el cuerpo humano. Y eso se puede hacer sembrando células. Eso se puede hacer en lo que se llama ingeniería de tejidos, con el consorcio de tres pilares importantes, que son los scaffolds, y yo me voy a centrar y limitar a los cerámicos, a las células y a las moléculas bioactivas para regenerar huesos. Fijaros que con una alumina o con una circonia vamos a sustituir, donde falta algo vamos a poner, pero nunca se va a formar hueso, y lo que queremos es que haya una regeneración total del hueso. Bien, la ingeniería de tejidos consiste en, lo primero, reclutar células del propio paciente, aislarlas, que proliferen todo esto in vitro, y una vez que ha proliferado, se siembran en el scaffold, en el andamio cerámico. Una vez que lo tenemos ya sembrado, se lleva a un bioreactor, y de ahí el médico lo implanta. Y de esa manera, en principio, se puede regenerar el hueso. Esto está todavía en investigación, pero cada vez va estando más adelantado. Fijaros antes de empezar, ¿cómo tenemos que hacer ese scaffold? Porque, claro, ahí nuestra labor como ciencia de materiales, y vosotros, en el campo de la cerámica, lo que nos interesa es saber cómo hacer el scaffold. Para eso, ¿qué mejor que mirar el modelo del hueso, el modelo natural? Si miramos nuestros huesos, están formados por ese fosfato de calcio, en este caso un biomineral, porque tiene, como veréis, otras cosas, pero en grosso modo es un fosfato de calcio, que tiene, fijaros, unos poros muy grandes. Esos poros, la cota aquí está en 200 micras, o sea que son poros de más de 100 micras. Y si lo miramos con mayor precisión y vemos cómo está formado esta parte, la masa compacta del hueso, vemos que está formado su material compuesto, un composite natural, que sirvió de modelo para que los ingenieros ceramistas diseñaran y empezaran a trabajar con los hormigones armados. O sea que la naturaleza siempre nos está dando modelos. Bueno, pues el modelo natural que nos da la naturaleza a nuestros propios huesos es una matriz orgánica, que es colágeno, con unos núcleos pequeños, unos pequeños espacios donde crece el componente inorgánico, que son nanopartículas de apatita. Pero fijaros que esta es la composición de la apatita, el mineral, y las apatitas biológicas tienen una composición variable. Esta es su fórmula. En donde vemos que, bueno, el tamaño, como os acabo de decir, está entre 25 y 50 nanómetros, porque tienen que estar regenerándose constantemente, disolviéndose y volviéndose a formar. Por eso el tamaño de partícula es importante y por eso interesa que sea muy pequeñito. Y a su vez la composición es variable. Tiene siempre defecto de calcio y siempre tiene presencia de carbonato. Esos son defectos. Cuanto más grande es el número de defectos, también es más reactivo. Y ahí lo que nos interesa es que sea muy reactivo. Y de esa manera, pues además con ese gran defecto estructural, van a ser muy reactivos en el sentido de que van a favorecer, por la acción de las células, el crecer, disolverse, volverse a formar. Fijaros que en tres meses prácticamente nuestro esqueleto está reformado constantemente. Ahí es la actividad biológica. Y naturalmente nuestros huesos también tienen que vascularizar y tienen que oxigenar. Y por tanto, de ahí esa porosidad que tiene que haber en muchos grados, en mucha escala. Bien, por tanto, nosotros como ciencia de materiales y buscando cerámicas que puedan servir como scaffolds para esta ingeniería tisular, tenemos que diseñarlas teniendo en cuenta que tienen que tener una buena relación con las células. Eso es lo primero. Si no tienen buena relación, eso no va a servir. Tienen que sentirse a gusto. Pero además, tienen que reducir la reacción inmune, tienen que permitir la proliferación de las células, puesto que son las que van a generar y reformar constantemente el hueso, tienen que ser sensibles a las necesidades de esas células y, muy importante, tienen que llegar a poderse eliminar o degradar totalmente sin originar problemas, porque lo que queremos es que haya con el tiempo una sustitución del 100% de lo que nosotros ponemos con el hueso que luego forma el organismo. Bien, con todo eso claro y habiendo visto, fijaros que ya hemos visto el orden de magnitud de las aparatas biológicas, 25 o 50 nanómetros y los poros que tienen un gran margen, pues nosotros tenemos que hacer esos scaffolds con porosidad interconectada y con unos tamaños de poros que coincidan con los biológicos. Bueno, por tanto, tenemos que diseñar esos andamios que hay que fabricar con materiales artificiales, pero que deberían de ser de tamaño nanométrico y tenemos que mantener, después del conformado, ese tamaño nanométrico para que sean reactivos, primera cosa. Segunda, con la porosidad que se estipule, veremos cuál. Y luego, naturalmente, y esto es muy importante, diseñar las superficies de los andamios. Ahí esos andamios porosos que cumplan todas las condiciones, tienen que tener una superficie que permita que las células se adhieran, crezcan y proliferen. Y, por tanto, si a la célula no le gusta la superficie, de nada nos sirve todo el esfuerzo que hemos hecho. O sea, que hay que tener en cuenta todo ese mundo biológico. Hay muchos métodos para conformar. Claro, ahora tenemos que buscar métodos de conformado, no los tradicionales, de la misma manera que para las cerámicas, para las zapatitas o para cualquiera de las otras cerámicas, vidrios, vitrocerámicas que os he comentado, ya no nos vale aplicar métodos tradicionales de síntesis, porque iríamos a tamaños de partícula muy grande. Entonces, hay que buscar métodos alternativos que nos permitan formar el material a temperaturas relativamente bajas para tener tamaños de partícula pequeño y métodos de conformado que no me modifiquen ese tamaño de partícula. Bueno, se están utilizando espumas, electrospinning y también el prototipado rápido, que es de lo que yo os voy a hablar para hacer los scaffolds tridimensionales. Lo primero, naturalmente, hay que hacer un slurry, que sabéis vosotros bien hacerlo, con las condiciones que puedan fluir por una aguja que puede tener un grosor, el que yo diseñe, para poder dar a ese scaffolds la porosidad interconectada, tridimensional y bajo un diseño. De hecho, se puede hacer perfectamente un tag, ver la porosidad de la parte que quiero sustituir y, con un ordenador, darle la orden al equipo para que me reproduzca la forma exacta de la pieza que quiero sustituir. Y de esa manera, pues, fabricar los scaffolds correspondientes. Todo esto ya se está haciendo. Bien, nos queda esa otra parte que os decía, tratar esos scaffolds para adecuar la superficie para que tenga la mayor eficiencia en cuanto a la reactividad con las células. Por tanto, yo puedo diseñar con una porosidad entre 1 y 1.000 micras las piezas. Naturalmente, tienen que ser biocompatibles, osteoinductores, con propiedades mecánicas adecuadas para que el cirujano la pueda manejar sin que se le rompa. No hace falta que sean grandes, ni van a ser, van a ser siempre cerámicos, pero suficientes para que se puedan implantar. Con eso es suficiente que sea osteoinductor, biodegradable o reabsorbible, porque lo que quiero es que en un tiempo relativamente pequeño se haya transformado 100% en hueso y que sea poroso. Y dentro de eso siembro las células y ya tenemos lo que os decía antes de la ingeniería de tejidos. Naturalmente, en todo ese proceso intervienen varias cosas. Desde que hacemos el material artificial, hay que tener en cuenta todo el estudio de bioactividad que se hace in vitro, todo lo que es la biocompatibilidad que se hace primero con cultivos celulares y luego en animales hasta que se llega al implante. Bien, después ya estas son algunas de las piezas que acabamos de fabricar nosotros la semana pasada y que ahora están en este momento implantándolo en ratones. Por tanto, es muy importante en las cerámicas para biomedicina tener en cuenta que el control de la porosidad tiene que ser a muy distintas escalas. La primera escala es el control macroporoso, lo que os he enseñado antes del hueso. Fijaros aquí, la cota estamos en 100 milímetros. Entonces, aquí tenemos nuestro hueso y los poros que son grandes. Esto es un material, un escafo hecho por nosotros, en donde veis que es prácticamente equivalente al que hoy os he enseñado antes. Esta superficie tiene que permitir que crezcan las células. Efectivamente crecen, mirad aquí los filopodios de una célula y se adhieren. Luego funciona. Seguimos en la escala de los milímetros. Pero este material con el que he fabricado ese scaffold, yo puedo también con métodos químicos inducirle una mesoporosidad. Y aquí ya fijaros que estoy en la escala de los nanómetros, 10 nanómetros. ¿Por qué? Porque los fármacos tienen del orden de un nanómetro, desde 0,5 a 1 y pico nanómetros. Y entonces yo podré, además, confinar, meter, y ese sería un valor añadido dentro de esos scaffolds, fármacos para determinadas dolencias. Imaginaros cáncer o imaginaros Parkinson o imaginaros lo que queráis, en donde haya que haber... Y ahí se le puede, además, funcionalizar la superficie en función de lo que queramos, para que vaya destinado. Bueno, tenemos nuestro scaffold, nuestros órdenes de magnitud, como os acabo de comentar hace un momento. Lo primero sería funcionalizarlo para que enganchen ahí factores de crecimiento, péptidos o proteínas, que atraigan a las células, que son las que van a hacer el trabajo, y, además, el valor añadido de poder poner los fármacos. Estos serían los scaffolds, o son los scaffolds en los que estamos, por ejemplo, trabajando nosotros, pero como nosotros, mucha otra gente. La idea es implantar ese scaffold para que en un tiempo relativamente corto haya llegado a una regeneración 100%. Por tanto, en esos scaffolds, para medicina regenerativa, para tener ese nuevo tejido, hemos dicho los tres pilares, los scaffolds, las células y los factores solubles, pero teniendo en cuenta que no pueden, en ningún caso, dejar de vascularizar y de soportar ciertas cargas mecánicas. Bien, a la hora de diseñar, pues lo que os he dicho, que tenga capacidad de retención de agua, por supuesto, porque va a estar dentro del cuerpo humano, tenacidad o capacidad para retener las células en un entorno que puede estar forzado o tensionado, la porosidad, que sea adecuada, como os he comentado hace un momento, y que haya una conectividad para que permita el flujo de nutrientes y de oxígeno. Pero fijaros, y esto yo creo que es importante, ¿es importante los nuevos materiales? Sí, pero muchas veces, más importante incluso que los nuevos materiales, es llegar a diseñar métodos para incrementar la eficacia y la eficiencia de lo que ya tenemos. Por ejemplo, con un control de la estructura porosa, a lo mejor un material ya es bueno, pero la estructura porosa que tiene no permite hacer esas funciones. Bastaría diseñar y estudiar esa estructura porosa o incrementar la adhesión celular y la absorción de proteínas, o funcionalizar con las moléculas adecuadas, todo lo que os he ido contando, optimizarlo, o acoplar citoquinas o factores de crecimiento. Es decir, que muchas veces el material ya lo tenemos, pero lo que le falta es la optimización para que eso funcione, como os decía. Bueno, una vez visto eso, dejarme ahora unas palabras del tema de la infección. Los implantes son, en estos momentos, están a la orden del día en todas nuestras vidas. Muchos de nosotros, estoy viendo alguno que tiene una prótesis de cadera estupenda que no le ha pasado nada, pero, queridos compañeros, de entre el 2 y el 4% de esas prótesis se infectan. Entonces, eso es importante ver que, claro, es que es una incidencia muy grande. Hemos visto la incidencia que hay, cada vez vivimos más, cada vez tenemos más problemas de este tipo. ¿Qué es lo que pasa cuando se produce lo que se llama osteomelitis, que es la infección de un hueso? O de un implante, el hueso a través del implante, o como queráis, de esa superficie. Bueno, pues cuando hay ese tipo de infección, el problema es que se forma una cápsula fibrosa que impide la entrada de los antibióticos. ¿Qué quiere eso decir? Que ya podemos estar dándole antibióticos a tutiplena, al pobre paciente, que le llegan a todas partes donde no le hacen falta y no le llegan a donde le hacen falta, porque esa capa, ese biofilm, impide la entrada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos para solucionar este problema? Se está haciendo un enfoque combinado, quirúrgico, que supone, evidentemente, quitar toda esa parte y limpiarla bien y luego, por si ha quedado algo, un tratamiento antimicrobiano durante cuatro o seis semanas vía intravenosa. Claro, eso lleva muchos problemas. Sería estupendo, y en el mundo de los materiales es una alternativa estupenda, intentar bajar estos índices de infección, que, como os digo, grosso modo, están entre un 2 y un 4 en general. Bueno, para eso, también la naturaleza nos manda mensajes. Acabamos de ver para fabricar los huesos y los dientes, que hemos visto cómo lo hace la naturaleza y tratamos de copiarlo, pero también todos recordáis la flor de loto y ahí podemos tener la transferencia de tecnología desde la naturaleza al mundo mineral donde vivimos nosotros. Todos vosotros que estáis en el mundo de la cerámica conocéis bien las superficies antiadherentes, antolimpiantes. Aquí tenéis el Teatro Nacional de Pekín con superficies autolimpiantes y también, basándose en esa microstructura que la naturaleza nos enseña, poder copiarla para, por ejemplo, por las superficies superhidrófobas para parabrisas donde no moja, no se moja o, al revés, superhidrófilas para conseguir las superficies antibao o antiniebla. Aquí tenéis una imagen parabrisas antilluvia, un cristal normal y un cristal tratado o aquí tenéis los recubrimientos antibao, uno normal y uno tratado. O sea, que todo eso ya en el mundo de las cerámicas ya se sabe hacer y ya se está haciendo y de hecho ya son comerciales. ¿Por qué no hacer algo así para el mundo de los biomateriales y evitar esto? Entonces, aquí tenéis una cerámica normal. Las cerámicas no tienen mayor incidencia que el resto de los metales que se usan para implantes de los polímeros o de los metales. Nosotros hemos hecho un estudio con médicos y están más o menos en el mismo orden de magnitud. No por ser cerámica es peor o es mejor. Es como todas las demás. Entonces, esto, si por ahí hay bacterias se infecta y si se infecta y se forma el biofilm hay que retirar ese implante y ponerlo nuevo. Entonces, ¿por qué no intentar hacer esas biocerámicas antiadherentes en donde impidan la adherencia de bacterias? Esto también se puede hacer. También hay estudios, hay trabajos. Nosotros estamos trabajando también en ello y haciendo los materiales suiceriónicos en donde lo que queremos es que haya una fuerza repulsiva que impida la entrada de las bacterias. Mira, esta es una cerámica, es un mesoporoso de silicio e intentando hacer esa imitación nosotros lo que hemos hecho ha sido funcionalizar con cargas positivas y negativas a una cierta distancia para conseguir que detrás vaya una capa de agua que impida la adherencia de las bacterias. Aquí tenéis el material sin tratar y aquí tratado. Fijaros como el índice de adherencia bacteriana ha disminuido de forma muy importante. Aquí tenéis la cantidad de bacterias que se forman alrededor y aquí muy poquitas. Todavía hay que mejorar pero realmente es grande la diferencia. Cuando tenemos esas cerámicas las infectamos con en este caso Echerichia coli que es esta bacteria y entonces fijaros son imágenes de Senn pongamos donde pongamos encontramos bacterias mientras que cuando ha estado tratado fijaros como es muy difícil llegar a encontrar ahí una bacteria ya que eso es una posibilidad. Y ahora ya paso a la segunda parte de mi charla que son las aplicaciones biomecánicas más nuevas que están orientadas al mundo de la nanomedicina. La nanomedicina bueno tiene varios objetivos y aplicaciones o ventajas potenciales. La primera es la de terapia focalizada. Poder llegar el poder dar un fármaco y que no llegue más que a la parte que le hace falta de todo el cuerpo. con lo cual imaginaros o sea que llegue la dosis precisa en el sitio al sitio exacto en el momento adecuado. Eso es lo que intenta la nanomedicina. Además bueno y naturalmente que pase que traspase las barreras biológicas. Todo esto os lo voy a contar ahora más despacio. También hay aplicaciones y ventajas potenciales en diagnosis entre anosis que es la combinación de ambas y por supuesto en nanodispositivos con la fabricación de biosensores y nanorobots. Todo esto es de lo que se ocupa la nanomedicina. Vamos a ver el caso concreto del cáncer que os decía. En estos momentos aquí mirad yo he pintado aquí esto como un tumor la parte roja y la manera que hay ahora pues es con quimioterapia radioterapia etcétera. Si han dado quimio esto llega a todas partes del cuerpo. Las dosis tienen que ser muy altas para que llegue aquí la cantidad que hace falta. Lo que queremos es esto. Menos cantidad directa exclusivamente a donde está el cáncer. Esto es un tejido sano y en ese tejido sano pues de repente empiezan a salir tumores. ¿Cómo podemos abordar esto? ¿Cuál es la idea? La idea matriz es sintetizar nanopartículas. Ahora veremos cuáles. Yo las hago cerámicas porque trabajo en cerámicas funcionalizadas para que se adhieran a un cierto tipo de células es decir que por alguna razón tenga más tendencia a unirse a estas que a estas sanas y las cargo con el fármaco que haga falta. Bien de esa manera llega la adherencia llegaría la adherencia a las células tumorales y en ese momento mediante un estímulo externo obligarle a que suelte el fármaco y suelte el fármaco precisamente en la célula tumoral que es donde está y de esa manera llegara a necrosar y que llegara a erradicar las células tumorales. Esto es ciencia ficción o la carta de los reyes magos como queráis decirlo. Esto es lo que vamos a intentar. Bueno nanopartículas que estaré utilizando para esto todas las que tenéis aquí. Tanto nanopartículas inorgánicas como orgánicas como los propios virus se utilizan para esto para estas heridas. Yo voy a centrarme en lo que yo estoy trabajando que son en las nanopartículas de sílice mesoporosa. Bien la sílice mesoporosa la sílice también es uno de los biomateriales que se utiliza con los vidrios mitrocerámicas y los propios materiales mesoporosos. Todos ellos biocompatibles y bioactivos. Entonces en esas partículas aquí las tenemos luego veremos como las sintetizamos lo primero que tenemos que ver es bueno es estable es estupendo porque las otras las orgánicas y demás tienen el problema de que en cuanto están en el torrente sanguíneo no son demasiado estables. Estas son muy estables son muy robustas. Además tienen poros de 2-3 nanómetros que nos va a permitir cargar con los fármacos con los citotóxicos que es lo que queremos para el cáncer. La superficie específica es grande 1.200 metros cuadrados muy grande y se funcionalizan fácilmente. O sea que tienen todas las prebendas que os decía antes que nos hacían falta. Podemos cargarlas y una vez cargadas liberarlo los fármacos. La síntesis como estoy voy a ir rápido en esto pero estoy en una escuela de cerámica pues métodos alternativos a lo que es la síntesis al método cerámico por supuesto vía húmeda es un protocolo más o menos complicado pero totalmente posible y llegamos a estas son resultados nuestros a nanopartículas veis todas ellas muy homogéneas fijaros la cota estas son 100 nanómetros o sea que están en torno a los 100 nanómetros las partículas como yo las he hecho usando un surfactante para que estén huecas esto lo tengo que eliminar lo elimino con otro proceso químico y tengo mi nanopartícula pero fijaros con todos los foros vacíos donde voy a poder meter lo que quiera y además como es de sílice con grupos silanol con grupos OH que me van a permitir esa fácil funcionalización bien no solo la sílice también puede interesar esas nanopartículas por ejemplo si quiero dar un estímulo externo que tenga nanopartículas más chiquitas de un óxido magnético para poder utilizar el estímulo magnético bueno pues entonces sintetizo la nanopartícula magnética aquí magnetita en este caso una vez que la he funcionalizado hago una transferencia de fase orgánica a fase acuosa y a partir de ahí el recubrimiento con la sílice aquí tenéis la nanopartícula en donde tengo dentro esto son 20 nanómetros o sea que estoy más o menos en los 100 nanómetros que es la nanopartícula y dentro tengo pues el orden de o sea varias nanopartículas de unos 5 nanómetros que están dentro este sería el modelo para que lo vieras luego puedo hacer los dos también puedo utilizar otros métodos como el método a través de un aerosol para obtener la nanopartícula exactamente igual o sea que tengo muchos métodos químicos yo os pongo he puesto los dos que utilizo pero hay muchos más bien una vez que tengo ya la nanopartícula vacía lo único que tengo que hacer es llenarla con el fármaco este es el cisplatino por ejemplo lo cargo que es un antitumoral y aquí es la nanopartícula veis los poros pues caben un montón de 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 moléculas del fármaco puedo estudiar la cantidad de fármaco que meto cuánto libero cuánto no libero sí por métodos indirectos por ejemplo esto es absorción de nitrógeno y puedo ver el volumen de poros que tengo cuando tengo vacío cuando lo funcionalizo cuando le meto el fármaco puedo ir mirándolo siempre métodos indirectos además de rayos X infrarrojos y demás todos los métodos de caracterización química en sólidos que tenemos a disposición pero desde el año 2010 con los nuevos microscopios con corrector de aberración esférica y con un ILS acoplado podemos además analizar las moléculas orgánicas pequeñas que era imposible antes aquí por ejemplo era un zolendornato y pues claro si yo lo estoy mirando así pues solo veo la pared y veo silicio y oxígeno que es de lo que es el material pero si lo estoy hago incidir en esta dirección con el ILS me va analizando lo que tengo allí y voy viendo que lo que tengo es carbono y nitrógeno que es y de ahí puedo sacar la cantidad de materia orgánica que tengo y el fármaco que ya como como santo Tomás antes lo creíamos indirectamente ahora como santo Tomás ver para creer lo veo y es esto y lo analizo y no tiene vuelta de vuelta de hoja bien ya tenemos nuestro modelo nuestra partícula cargada y ahora hacemos la liberación y con la liberación que es lo que vemos efectivamente se libera pero solo lo hemos hecho por impregnación y por tanto en el momento que está en contacto con el torrente sanguíneo pues se empieza a liberar y si os fijáis pues si es verdad que en las 20 primeras horas pues se libera casi todo y luego queda pues entre un 50-40 para hacerlo más tarde luego esto me demuestra que se puede liberar pero a mí este modelo no me sirve no hace lo que queríamos que llegara al sitio con un estímulo externo liberar a la cantidad entonces hay que seguir trabajando seguimos trabajando y lo que hay que hacer es buscar un sistema en donde cuando lo tengo cargado le pueda poner unos tapones unas compuertas lo que sea que me impida que salga el fármaco correcto y que yo solo cuando le de un estímulo cuando le aplique un estímulo desde el exterior como puede ser un cambio de pH luz potencial redox un campo magnético lo que queráis al darle el estímulo salten las tapas bien entonces eso me serviría para mi modelo pero más que para este modelo para este porque en este modelo cuando solo hay cuando hay un cáncer y está perfectamente localizado el médico a mí ya me ha dicho el oncólogo con el que trabajo Marita déjate de tonterías estirpamos y para qué quiero yo toda esta historia que funciona o no funciona pero ahora sin embargo si nos dicen pero por favor trabajar en esto porque esto es imprescindible para cuando para cuando hay metástasis porque entonces ya no se puede y de esa manera si donde hay metástasis llegara el fármaco sería la solución bueno lo que queremos es tener nuestro fármaco encerrado darle el estímulo abrir la puerta y que salga que tenemos entonces todo lo que hemos hecho hasta aquí nos sirve hemos aprendido y ahora tenemos que mejorar dar el paso siguiente paso siguiente el material mesoporoso lo cargo busco algo que me inhiba que me impida que salga hasta que le dé un estímulo externo y me permite hacer un control de la liberación un modelo esto es el primer modelo que nosotros hicimos yo os lo cuento como lo hicimos y luego lo que hemos hecho un modelo pues si nosotros hiciéramos nuestra partícula y lo llenamos y le buscamos un tapón esto es como los niños pequeños no estoy diciendo es una cosa bastante sencilla y cuando quiero le quito el tapón lo tendría solucionado el problema es como pongo el tapón y como lo quito bueno para eso lo que hemos hecho ha sido lo siguiente esto es una cosa que ya hemos hecho y que ya se está probando la nanopartícula entonces lo que hemos hecho ha sido funcionalizarla unirle con una hebra de ADN y una vez que lo tenemos así lo cargamos con el fármaco en este caso en el dibujito que tenéis ahí es un cisplatino simultáneamente en el laboratorio fabricamos nanopartículas de gamma F2O3 y le unimos la hebra complementaria de ADN y entonces cuando los tenemos ya las dos cosas preparadas las unimos y que pasa al unirlas que las hebras de ADN complementarias se hibridan y al hibridarse esa magnetita esa partícula que hemos dicho que tenía 5 nanómetros el hueco era 2-3 me sirve para taparlo correcto una vez que lo tengo así ya tapado cuando llegue y ya veremos como llega a su destino le aplico el campo le aplico el estímulo yo voy a aplicar un campo magnético porque lo que he puesto aquí ha sido magnetita lo tengo con el ADN complementario y que le pasa al ADN complementario cuando se calienta que se va a soltar y un campo magnético que es lo que hace al aplicar un campo magnético que desprende calor y entonces ese calor me va a servir para abrirlo ya el modelo el modelo inicial que os había dicho ya tiene unos visos de realidad ya sabemos como poner las tapas y como quitarlas y efectivamente lo hemos hecho lo tenemos publicado ya nuestro nuestro mesoporoso cargado con las nanopartículas de magnetite cada una con su ADN correspondiente se hibridan se cierra doy el estímulo y se abre o sea que esto ya es un sistema que sí que funciona ya no es ciencia ficción bueno podemos seguir con el con el modelo y en el modelo seguimos teniendo el material mesoporoso hasta ahora habíamos visto el citotóxico y el material mesoporoso vamos a complicarlo un poco más las nanopartículas de gamma F2O3 dentro os he enseñado antes la manera de sintetizarlas ahora le ponemos aquí le pegamos un polímero termosensible y le añadimos una macromolécula terapéutica esto fue idea del oncólogo con el que trabajábamos que le interesaba simultáneamente que que hubiera dos liberaciones distintas a distintas velocidades pero dos cosas diferentes que es lo que le pasa a un a un polímero cuando se calienta vamos a aplicar el campo magnético porque tenemos magnetita dentro pues que el polímero colapsa cuando colapsa que es lo que pasa que tenemos una liberación muy rápida de la macromolécula pero la hemos llevado y dirigido a su sitio y una liberación más lenta exactamente igual que hemos visto antes de la de en el modelo anterior bien ahora llegamos a la parte ya tenemos fuera ya funciona todo ahora tenemos que hacer que llegue que llegue y que entre dentro de la molécula cancerígena aquí tenemos las dos modelos que vamos estos no son modelos son imágenes reales de las nanopartículas que hemos sintetizado y con las que os he explicado esto y este sí que es un modelo esta es una célula y yo tengo que conseguir que esta nanopartícula entre dentro porque si se queda en la superficie tampoco me sirve tiene que atravesar la barrera tengo mi nanopartícula la cargo con el fármaco y la funcionalizo con las moléculas con los ligandos de targeting targeting de dirección que vectoricen que lo lleven hacia la célula cancerígena aquí tengo mi célula en la célula todas las células tienen todas las células tienen unos un montón de puntos por el cual son receptores porque las células necesitan alimentarse ¿qué es lo que le pasa a la célula cancerígena frente a una célula sana? la célula cancerígena crece mucho más rápidamente que la sana eso quiere decir que necesita muchos más nutrientes eso quiere decir que tiene muchos más receptores y que está atrayendo mucho más a cualquier nutriente quiere esto decir que lo que yo voy a poner no es que vaya solo a esas y a las otras no porque le dan miedo no, van a todas pero si hay una que tira más y que necesita más lógicamente voy a tener un mayor acúmulo de esas partículas en esa zona ese es el razonamiento bien entonces lo que tengo ya mi nanopartícula con los ligandos de targeting de vectorización para que aquí tiene sus receptores para que entran tiene una serie de procesos bioquímicos dentro de la célula y cuando ya está dentro es cuando desde fuera doy el estímulo externo y se libera el fármaco ese es el sistema y en el caso de una metástasis como tenéis ahí de pulmón pues conseguir erradicarlo vamos a ver cómo es el tejido sano para que entendáis cómo funciona esto este es un tejido sano y este es un tejido con tumores toda esta parte de aquí son tumores que es lo que ocurre cuando en los vasos cuando hay tumores pues ahí la parte todo lo que es el epitelio y el endotelio tienen ahí pues una serie de fallos de huecos que es lo que está en contacto con el tumor que necesita muchos nutrientes como os he dicho entonces cuando nosotros inyectamos en el torrente sanguíneo esas nanopartículas que hemos ido preparando que es lo que pasa que esas bueno pues ellas van por el torrente sanguíneo si estuviera sano pues van pillando lo que encuentran por ahí pero si lo estoy haciendo en un sitio en un enfermo que tenga tumores pues esas partículas cuando lleguen a esa zona que tienen muchos más receptores y que tienen huecos para pasar van a colarse al tejido tumoral preferentemente entonces ahí tenemos el tejido tumoral nuestras nanopartículas que ya han entrado en ese momento le damos el estímulo para que suelte el fármaco y empieza a necrosar empieza a matar las células eso es lo que estamos intentando os he enseñado ejemplos con luz digo perdón con campo magnético ahora estamos trabajando también con luz aquí tenemos la barrera endotelial de la célula y uno de los de lo que suelen los receptores de las células son de transferrina entonces nosotros lo que estamos haciendo en esas nanopartículas es meterle un fotolinker y ponerle transferrina de tal manera que al receptor de transferrina va a ir directamente esa nanopartícula y una vez que llega atraviesa la barrera y cuando está dentro le damos un estímulo con luz y se libera los fármacos bueno y de esa manera llegaríamos a haber quitado la metástasis por lo menos en principio eso es la esto lo estamos ya empezando a probar en ratones lo está probando pero está probando un oncólogo del hospital del niño Jesús en Madrid podemos naturalmente poner muchas más muchísimas más cosas yo os he puesto aquí algo pero podemos el recubrimiento polimérico lo habéis visto las nanopartículas magnéticas también moléculas de targeting fármacos diversos ácidos nucleicos nanopartículas magnéticas nanocomportas de distintos tipos agentes para 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 imagen funcionalización orgánica según nos interese moléculas fluorescentes para poder hacer el seguimiento proteínas o sea que como veis se puede complicar el sistema tanto como queremos o tanto como sea necesario para el diseño que tengamos bien ¿qué es lo que pasa con todo esto el tema de la toxicidad? ¿qué pasa con la toxicidad? bueno pues naturalmente el punto de vista de los científicos de materiales es distinto al de los toxicólogos ¿qué hacemos nosotros los científicos de ciencia de materiales? pues si ya tenemos que cargar las moléculas con lo que más si tenemos que funcionar con lo que más porque lo que queremos es que llegue lo que queremos es verlo lo que queremos es y muchas veces no hace falta tanto con menos es suficiente o sea nosotros estamos obsesionados por 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 mejorar la selectividad y la internalización en la célula mientras que los toxicólogos nos advierten ojo que vosotros estáis diciendo eso pero que lo encontramos en muchísimos órganos donde no habéis previsto naturalmente todavía es un largo recorrido pero en el mundo de las cerámicas y con esto estoy ya terminando quiero que veáis que ha habido una clara evolución en los años 50 que fue la primera generación de cerámicas y que solo trataban de sustituir un tejido dañado la parte cerámica era la importante y la parte bio no se tenía prácticamente en cuenta en los años 80 que es la segunda generación se ha empezado a darse cuenta a los científicos que la parte bio no hay que desestimarla porque a fin de cuentas estás haciendo una cerámica para que esté dentro del cuerpo humano y ahí tanto monta monta tanto pero en tercera generación que es donde estamos ahora nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que estar al servicio de la biología porque la que manda es la biología en el cuerpo humano y la cerámica lo que va es a ayudarle a hacer una función cuando esa función lo necesite naturalmente si alguno estáis interesado en estas cosas y os metéis en este en este negocio que creo que es muy bonito pues el camino es largo y no es fácil porque hay que pasar por todas estas etapas son muchas etapas pero vale la pena y también que no vale con hacer una investigación y ya está hay que hacer una investigación que llegue a la clínica y para eso hay que trabajar en una investigación traslacional en donde se pongan en contacto los científicos básicos con los clínicos y que se entiendan en el lenguaje porque si no es imposible y muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias hermanita por tan excelente e interesante charla pasaríamos rápidamente a un pequeño turno de preguntas ¿alguien quiere hacer alguna pregunta alguna duda aclaración bueno yo para romper un poco el hielo de las preguntas sí que te diría nos has hablado de estos grandes avances que en los últimos años se está realizando en este campo de la biocerámica a veces parecen cosas un poco de 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 magia o cosas muy muy extrañas ¿no? ¿podríamos llegar a que si alguien se corta una mano poderla regenerar? ¿qué piensas? bueno sí en eso se está en eso se está trabajando también y y ya hay intentos e incluso si os metéis en google encontraréis algún ejemplo del primer brazo hay que regenerar el hueso después hay que pensar que hay que regenerar el músculo hay que regenerar los brazos sanguíneos o sea que es un trabajo pero está en lo que es medicina regenerativa actualmente y luego ensamblarlo todo eso bajo la piel y que tenga una función entonces en este momento no está pero posiblemente en unos años esté ahora lo que se va es a bueno pues a implantes cada vez más sofisticados pero trabajando en una medicina regenerativa que bueno yo seguramente no lo veré pero los jóvenes de aquí seguramente lo verán una pregunta para que os animáis si has comentado de aplicar un estímulo para que libere el párpaco que no atento y ataque al pero ¿cuántos sabéis cuando tenéis que aplicar estos hay veces que se tiene que aplicar enseguida y otras veces a lo mejor tarda más tiempo por eso metemos fluoróforos para ver que para hacer el seguimiento en el tejido biológico una de las cosas que cuando he puesto la bolita eran los fluoróforos era para poder hacer el seguimiento yo también tenía una consulta que es como de cerca o de lejano ve la aplicación definitiva de este sistema especialmente hablando de los tubores en humanos he hablado de los ratones y demás pero claro pues claro eso es una pregunta que todo el mundo se hace y que es difícil de contestar porque claro yo lo que te puedo contestar es al revés con el camino recorrido entonces en el camino recorrido cuando bueno a la primera persona que se le ocurrió que se podían meter fármacos en estas partículas mesoporosas fue a mí porque había trabajado en cosas parecidas y cuando estás en un mundo multidisciplinar muchas veces tienes esta suerte que de repente estás en un sitio y dices anda pero si aquí podría utilizarlo eso fue en el año 2000 2001 es la primera publicación claro fueron 10 años de muchas pruebas de mucha investigación donde estábamos todavía sin hacer el estímulo sin poner el estímulo externo y todavía muy lejos de la biología pero una vez eso y empezó lo que pasa es que esa publicación tuvo la suerte de que hubo mucha gente en el mundo que empezó a trabajar en esto o sea que fueron 10 años muy intensos de investigación en estos tres últimos años estamos en el 2013 ya empieza a haber cantidad de resultados de cosas de este tipo en investigación y ensayos clínicos quiere decir que yo creo que la parte más larga ya la hemos hecho y ahora en lo otro pues a lo mejor nosotros de hecho ya lo estamos vamos los oncólogos con los que trabajamos ya lo están haciendo en ratones y por ejemplo bueno pues en hay una cosa que sabéis que existe hay que pasar un montón de 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 etapas reglamentarias que lo que tenéis ahí que eso desde el principio al final son casi 10 años para que tengas una idea en una prótesis normal en un biomaterial corriente vale pero en este caso del tema de los fármacos y los antitumorales y todo esto pues muchas veces por desgracia y todos tenemos casos próximos pues hay un momento en que ya no se puede hacer nada con el paciente que está sufriendo tremendamente y entonces hay una cosa que se llama el protocolo compasivo y en esos casos se puede utilizar y ver o sea que yo no lo veo tan lejos como lo veía cuando empecé para que te contesto al revés han pasado 13 años y yo ahora creo que no van a pasar otros 13 también está pensando un poco en ese protocolo compasivo porque claro hay pacientes pues ya en fases avanzadas que a lo mejor pues se puede experimentar o se puede probar bueno siempre más que experimentar es buscarle una solución por lo menos para que sufra menos y simultáneamente se ve si funciona porque luego claro la reglamentación eso hay que pasarla y esa es larga larga y además tiene que ser así o sea no tiene que ser así gracias bien una pregunta bueno que las células tienen que llegar o sea los fármacos tienen que llegar a las células cancerígenas pero si en algún caso pasa que se adhiere a una célula que no es cancerígena y puede haber algún problema ahí puede haber no ningún problema distinto a la quimioterapia que no hace uno sino a 20.000 o a un millón quiere decir que al final esto claro de ninguna manera quiero yo decir que solo van a las cancerígenas sino van a las otras como te he dicho todos tienen receptores y son lo mismo porque son los nutrientes que necesitan y cogen los mismos o sea se pueden pegar igual lo que pasa que tienen más tendencia y mucha mayor proporción porque hay más receptores porque crecen más rápidamente en las células tumorales y por tanto hay una preferencia en cualquier caso fíjate con la quimioterapia que es para todo el cuerpo y que a lo mejor ni siquiera llega a esto que le llega y que bueno puede by the way ir por el camino pillar a otras que también o sea que no no quiere decir que si es una sana no le gusta y no la va a tocar pero tiene mucha más tendencia mucha más probabilidad de llegar por tanto ya es una mejora sustancial con respecto al otro y claro si llega a una sana la necrosará la matará igual que a la cancerígena evidentemente y mi otra pregunta es el fármaco está dentro y qué ocurre con la estructura la estructura se desintegra perdona no te entiendo o sea el fármaco que está dentro que se suelta sí qué ocurre luego con la estructura se desintegra o se mantiene claro esta funciona funciona igual que cuando te tomas un medicamento exactamente lo mismo lo que pasa que es un medicamento que consigues que llegue a la zona que le hace falta no indiscriminadamente a cualquier tejido debido ya a la demora de tiempo casi levantaremos esta sesión y pasaremos al café lo único que lo vamos a hacer en 15 minutos en vez de los 30 establecidos muchas gracias gracias